Bueno, y seguimos en Mujeres en Cambio, hablando de mujeres emprendedoras. Todo el tiempo estuvimos hablando de que para hacer el perfil de una emprendedora sería tener aptitud y oportunidad. Pero a mí me parece que algo fundamental que uno tiene que tener en cuenta, antes que nada, porque uno puede estar con toda la pasión por hacer algo, o un emprendimiento, elaborar un proyecto, que esté bien presentado ese proyecto y en base a eso, lo que vos dijiste hoy, yo decía que es importante el estudio del mercado antes de emprender algo, porque nosotros podemos tener muchas ganas de hacer algo, pero voy a utilizar la frase de una de mis vicepresidentas, que es Graciela Prat, que dice, podemos nosotros tener muchas ganas y encantarnos de hacer chocolates, pero si la sociedad donde estamos es diabética, no va a funcionar. Entonces, por eso es tan importante ver qué es lo que se necesita y cómo vamos a hacerla, si es oportuno para el lugar donde estamos. Claro, estudiar, por eso queríamos ver un poco en este bloque los tips para tener en cuenta a la hora de querer, cuando queremos emprender algo, qué tenemos que tener en cuenta. Una de esas es estudiar bien el mercado, el otro supongo que debe ser el producto. Y otra también, digamos, el eslogan de las chicas de la cámara, es que todo emprendimiento o toda empresa debe tener energía, siempre tenemos que tener energía para hacer las cosas, ¿no? Y ser constantes, ser constante y ser ordenado conduce bien. Seguro. Pero también, como también comentaba, Ara, si vos querés hablar de lo importante cuando ustedes van a buscar a los emprendedores, qué es lo que ven los promotores dentro de los lugares de trabajo. Claro, es fundamental también, en este caso, la capacitación que tiene el promotor. El instinto, cómo debe tratar también a esa gente para llegar a la elaboración del proyecto. Lo que hablábamos, utilizar un poco el FODA, que serían las facilidades, las fortalezas, perdón, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que ese proyecto puede tener. Haciendo ese estudio, no digamos de que va a salir todo perfecto, pero está muy asegurado el empoderamiento de ese proyecto y que el emprendedor salga adelante. Muchas veces el mismo emprendedor no se da cuenta cuáles son sus fortalezas ni cuáles son sus debilidades. Es decir, si no tiene alguien que le ayuda con alguna devolución, hasta ni él mismo se da cuenta de dónde está fuerte y dónde está débil. Y no utilizar las oportunidades que tiene en su propia ciudad. Por ejemplo, cada ciudad tiene determinadas fiestas, pueden ser nacionales o provinciales. Entonces vos tenés que concentrar ese emprendimiento también a la venta masiva en esas fiestas de tu propia ciudad. Eso sería una facilidad, una oportunidad también, que haciendo un estudio surge, que a veces la gente... No lo tiene en cuenta o no lo sabe. No lo tiene en cuenta, no lo sabe. No, no, y aparte tampoco sabe cómo ordenarse adentro o no conoce su producto. ¿Cómo lo ves vos, Diego? Yo creo que la base fundamental, obviamente, y que ayuda a reducir mucho la incertidumbre, cómo me van a ir, qué me puede pasar en este emprendimiento, está basado en la planificación. Resuelto esto, o por lo menos teniendo ya este norte a seguir por parte del emprendedor, viene la parte de la disciplina que se debe seguir en la consecución de ese proyecto, de ese emprendimiento, digamos. O sea, esto requiere un compromiso, la actitud, mantener la actitud, obviamente, ir preparándose permanentemente, porque el escenario siempre va a ir cambiando. Siempre va a ser distinto y debe estar preparado para acompañar ese movimiento. ¿Qué le pasa a un emprendedor cuando de repente se encuentra con que su emprendimiento es una empresa? Está totalmente desordenado, puertas adentro. ¿Por qué? Porque sigue manejando la empresa como un emprendimiento. Ese es el momento en el cual se hace el paso, digamos. La crisis de crecimiento. La crisis de crecimiento, exactamente. Por lo tanto, también la suficiente visión, o ser lo suficientemente amplio como para decir, bueno, tenemos la ayuda, están acá justamente. Entonces, el apoyo, la contención, más el aporte mío en reconocer estos pasos, creo que de alguna forma son una pequeña clave como para decir, bueno, sigo creciendo, sigo avanzando y, por supuesto, no dejar de prepararse permanente. Y para alguien que quiere empezar, que está ahí en la línea de largada, ¿qué le recomendás vos, Diego, que haga, por ejemplo? Bueno, el primer paso, animarse. Yo creo que las personas somos capaces de hacer muchas cosas. Nadie sabe de qué es capaz, qué cosa es capaz de hacer hasta que lo hace, hasta que lo prueba. Después uno mira hacia atrás y dice, epa, mirá el camino que ya he recorrido. Y muchas veces, los mejores promotores también son quienes están al lado nuestro, ¿no? Y nos dicen, pero si vos tenés, vos podés, vos sabés hacerlo. Entonces, primero de todo, hay que quebrar ese bloqueo. Desinhibirse y decir, bueno, yo soy capaz, yo puedo. Y empezar. Después, cuando se dan cuenta, ya están recorriendo el camino. Están en el baile. Y ahí tienen que bailar necesariamente. Y ahí está la constancia. Ahí está la constancia. La tolerancia al fracaso. Otro punto importante. Nosotros decíamos, bueno, nosotros estamos trabajando en el plan mamá de darle una oportunidad para que tengan un empleo a través del servicio doméstico o como cuidado de niños. Y después se nos ocurría, pero bueno, las que no pueden salir de su casa, ¿qué pueden hacer? Entonces, lo primero, conseguíamos que vengan a dar un curso de corsetería. Yo le digo, bueno, pero en la crisis mundial, la gente no deja de comer y vestirse. ¿Por qué no le enseñamos a hacer ropa interior? Y entonces surge acá, por ejemplo, el tema de la competencia, ¿no? De los países vecinos. Entonces, yo decía, también es importante que nosotros, las organizaciones, trabajemos por el lugar estratégico donde está nuestra provincia en el tema impositivo. El impuesto diferenciado por nuestra localización es algo que tenemos pendiente. Entonces, nosotros también tenemos otros ejes dentro de la Cámara y uno es ese. Estamos preocupados por las cargas sociales dentro de las empresas, estamos preocupados por el tema de los impuestos. Seguro, Misiones tiene mucha presión impositiva además, más que otras provincias. Mucha presión. Es bueno, nosotros no debemos desconocer que rentas generales solucionan muchas cosas dentro de la provincia y yo lo dije el miércoles, queremos pagar en tiempo y forma, pero queremos poder pagar. Entonces, es importante también ser competitivos por la zona donde nos encontramos. O sea, nuestra zona es estratégica dentro del Mercosur, pero necesitamos otras herramientas para ser competitivos. Entonces, bueno, también estamos encarando ese puntito que nos parece muy importante.